¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar juego corto, una idea que se me curió, bueno, hace unas semanas que he utilizado con bastantes alumnos desde entonces para ayudarles a tener una idea de lo que estamos intentando conseguir con la cabeza del palo en el juego corto. Cuando hablo de juego corto estoy hablando de los golpes alrededor de Green, golpes hasta 20, 25 metros. Una de las claves, una de las claves en el juego corto para añadir más margen para que haya, que esté un poco más a prueba de un ligero toque atrás es que la fuerza que estamos aplicando al palo en la bajada no vaya tanto hacia el objetivo. Los problemas vienen cuando el juego está intentando empujar las manos, la punta del palo, el mango, hacia el objetivo en exceso, ¿vale? Eso hace que el canto delantero tienda a entrar más en juegos, más fácil que eso se enganche sobre si tocas un poquito atrás, sobre todo con de cara a invierno, todo más mojado, más blando. Si toco ligeramente atrás con esto, el palo no avanza. Estamos intentando, intentando que entre en contacto con el suelo, más el bounce, la suela del palo y la fuerza, consecuencia, va más hacia arriba. La sensación es más de ir hacia mi oreja izquierda que no hacia el objetivo, ¿vale? Entonces, esta sensación, esta idea, estaba pensando en una sonrisa, la forma, la forma de la sonrisa, sobre todo una sonrisa de un emoticón en el móvil, esa sensación de una sonrisa grande. Estamos intentando, eso nos sirve tanto para la cabeza del palo, como para las manos, ¿vale? Las manos, en vez de, más bien, una línea recta, una línea plana hacia el objetivo, tanto las manos, como la cabeza del palo, están intentando dibujar una sonrisa, ¿vale? La sonrisa, que llega, más o menos, a su punto más bajo, delante del muslo derecho, ¿vale? Y luego empiezan a, empiezan a subir, ¿vale? Entonces, la idea es, más sensación de dibujar la sonrisa en la cabeza del palo, ¿vale? Así, entonces, no voy, no voy a tener miedo a levantar la cabeza del palo en la subida, aprovechar esa, aprovechar esa, esa altura, para, para no tener que aguantar, aguantar, apretar fuerte con mis manos, no, voy a dejar que la cabeza del palo pase por delante de mis manos, ¿vale? Y voy a dibujar el resto de la sonrisa por el otro lado, ¿vale? Así que, cada vez el palo sube, baja y vuelve a subir, igual que la sonrisa. Las manos hacen exactamente lo mismo, suben, llegan a su punto más bajo y luego vuelven, vuelven a subir, ¿vale? Quiero evitar, porque esa sensación de tener, mantener las manos así más planas a lo largo del swing, ¿vale? Más así, así, no, lo que quiero es sensación, suben, bajan y vuelven a subir, suben, bajan, vuelven a subir, ¿vale? Igual que la sonrisa, sube, ¿vale? Bajan y vuelven a subir, ¿vale? Y eso es algo, sobre todo si tienes problemas alrededor de green, tengo muchos alumnos que tienen como una especie de, especie de yip, especie de contracciones involuntarias, voluntarias y muchos suele ser porque han tendido a empujar las manos hacia, dirigir las manos hacia el objetivo, no, las manos van más bien hacia arriba, ¿vale? Y ves lo sencillo que es con esa noción de la sonrisa. También se me ocurrió, por ejemplo, debería haberlo traído, pero se me olvidó, pues un paraguas, un paraguas, al revés, abres el paraguas y tienes un poco esa, es también esa, lo clavas al revés, abres el paraguas y tienes un poco esa misma noción de la sonrisa, ¿vale? Creo que esto os podría ayudar en el juego corto para facilitar un poco la interacción del palo con el suelo, ¿vale? La sensación de estar entrando más en contacto con el suelo, con la suela, que no el canto delantero y así vas a ahorrar unos golpes alrededor de green. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy en el vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.